El Sabadell es uno de los bancos que tenemos en el punto de mira y en donde no descartamos una toma de posiciones en las próximas sesiones. El valor ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y tras un movimiento lateral de varios meses parece que quiere dar por finalizada la corrección que iniciara a mediados del mes de junio. El nivel clave del corto plazo se encuentra en los 2,57 euros, precios que creemos que podría atacar en las próximas sesiones. La ruptura de este primer nivel de resistencia supondría una mejora sustancial en su serie de precios y nos haría pensar en un ataque inminente a los máximos anuales que presentan las inmediaciones de los 2,70 euros. Si también pudiera con estos niveles veríamos una extensión de la tendencia alcista del medio y largo plazo hasta el nivel de los 3 euros. Por debajo, el primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 2,33 euros mínimos del pasado martes.